y bueno en este vídeo le quería explicar cómo cambiar los fps o sea de su micro o sea los gráficos para que se vean así de chetos como los tengo yo directamente esto no requiere de un mod ni un hack nada solo directamente requiere los ajustes del juego vamos a ajustes después vamos a pantalla por último acá te dice fps alto mejorado o normal si estás en normal tus fps se van a ver así común pero si aumenta los fps directamente la pantalla o a medio ha mejorado te va a saltar este mensaje que puede decir que se sobrecalienta por lo cual quiere decir que está mejorado a lo alto pero si lo pones en alto directamente te saltará el mismo mensaje dependiendo tu dispositivo dependerá de si tú quieres hacerlo o no en mi caso mi dispositivo lo soporta así que yo puedo jugar en alto fácilmente bien mejorado después los gráficos puedes cambiarlos a ultra estándar o suave yo los tengo en suave para hacerlos mejor porque si los pusieran ultra directamente me va a saltar el mismo mensaje pero dependerá de tu dispositivo si puedes o no la diferencia es que esto te permitirá disculpen si tartamudeo mucho es que soy un poco tartamudeo mucho porque a veces me pongo muy nervioso pero en fin les quería comentar de que este caso lo más recomendado que siempre te salta free fire cuando tú empiezas a jugarlo te ponen estándar que es el más nuevo o sea el más recomendado pero si lo pones en ultra directamente podrás ver todos los gráficos a alta definición lo cual si tú quieres te voy a dar una prueba sólo voy a ponerlo un segundo para que lo vean cómo son los gráficos ok si lo ven los gráficos guau tienes sombra incluida ven tengo una sombrita y atraíto así que dependerá de tus de si tú quieres jugar así si quieres jugar el modo suave si quieres jugar el modo estándar más que nada dependerá de ti tu dispositivo lo soporta puedes hacerlo si puedes también cambiar los filtros así del brillo o sea puedes cambiar el brillo de los mapas también puedes cambiar el vídeo y después el océano o sea puedes cambiarle el filtro para que sea más natural yo diría también voy a empezar a jugar es siempre jugado con el clásico pero se me ocurre más que nada jugar con el filtro de océano que es uno de mis favoritos lo probé y la verdad me gusta mucho así que si me ven así un poco raro así con el free fire diferente ahí ya tiene la explicación en este vídeo bueno amigos volviendo a lo suave porque porque directamente si jugamos en ultra o estándar directamente lo hace un poco más complicado para mí se da sobrecalentar mi teléfono por suerte estamos en invierno y eso no pasa muy seguido pero si lo pongo en ultra o sea directamente puedo cambiar los filtros aparte que quiero hacer un directo jugando con seguidores jugar más pvp y más que nada así con todos los juegos de free fire y bueno así va a ser por ejemplo miren los gráficos ahora cómo se ven esto no hasta todo tiene un uso mejorado toda la animación está buena a ver los emotes los emotes ve hola bestia está got está got no me lo nieguen está muy got está muy got esto si te sabías este truco déjame en los comentarios si no lo sabías te doy un like por eso igualmente no hay problema si no sabes o no pero directamente tenemos que saber todo lo posible de cada juego en fin esto es hasta aquí el vídeo de hoy soy ratmer despídense ustedes que sigan sus sueños nunca se rindan y yo tampoco lo voy a hacer nunca me va a rendir así que nos vemos un beso y bye bye chau